hola amigos que tal en este vídeo vamos a ver un tip que es donde encontrar el código descifrado de un DVR HIGVISION DS7104HGHIF1 en este caso vamos a utilizar este modelo, es un modelo un poquito antiguo, viejito pero igual muchas personas aún tienen este tipo de equipos, entonces para eso lo primero que vamos a hacer es desbloquear nuestro equipo, damos clic derecho seleccionamos la opción menú principal y si tenemos un patrón de desbloqueo lo podemos hacer o damos clic derecho y nos va a pedir la contraseña, en este caso yo tengo el patrón, entonces vamos a ponerle patrón de desbloqueo, en esta ventana donde nos muestran las opciones disponibles presionamos la opción configuración del sistema, nos desplazamos al ítem que dice red, seleccionamos la opción de acceso a plataforma y acá pueden ver que dice código de verificación, este es el código de verificación que le solicita a usted la aplicación cuando está habilitado el cifrado de flujo, o sea que si ustedes tienen esta opción aquí activada, obviamente cuando vayan a colocar las cámaras en su teléfono les va a solicitar este código vamos a activarlo acá, ustedes lo pueden cambiar, lo seleccionan, lo borran y colocan el que ustedes quieran bueno y de esta manera ya saben donde pueden encontrar el código de verificación o el código de cifrado de donde ver ese equipicio bueno amigos espero que les haya gustado este tip y nos vemos en el próximo vídeo